Cuéntame, ¿qué has hecho tú de material reciclado? ¡Papel de toalla! ¡Un cono de papel de toalla que se acabó! Muy bien, ¿qué más? ¿Qué has utilizado? ¡A ver! ¡Es un unicornio! A ver, a ver, amiga Lía, ¿has utilizado un cono de papel de toalla? ¡Un ratito, mi amor! ¡Un ratito, mi amorcito! A ver, ya, ¿y qué más? ¡Papeles! ¡Papeles de colores has utilizado, Lía! ¡Oh, jabón! ¡Has utilizado, oh, jabón! ¡Qué bonito! ¿Y quién te ayudó a hacerlo? Lía, está preguntando quién te ayudó a hacerlo. ¡El papi! ¡Ay, el papi! ¡Ay, la mami estaba conmigo! ¡Ah, ya! ¡El papi te ayudó a hacerlo! ¡Qué bonito está tu unicornio! ¡Felicitaciones para mi amiga Lía! ¡Bravo! ¡Oye, está muy lindo! ¡No lo guardes, no lo guardes porque vamos a tomar una foto! ¡Muy lindo, precioso! ¡A ver, ahora le toca su turno a mi amiga Alejandra! ¡A ver, qué ha hecho mi amiga Alejandra! ¡Un oso de nieve! ¡Un muñeco de nieve, ya! ¡Y cuéntame! ¿Qué has utilizado para hacer tu muñeco de nieve? ¡Eh, he utilizado papelitos! ¡Papelitos de colores! ¡Qué más! ¿Qué pasa? ¡Ay, se ha movido! ¡Ha utilizado papelitos de colores! ¿Qué más? ¿El cono de papel? ¡El cono de papel! ¡Ya, muy bien! ¡Excelente! ¡Felicitaciones! ¿Algo más, Lía? ¿Alejandra? ¡Lo voy a poner en mi árbol de Navidad! ¡Sí, tu mamá, bien! ¿Cómo le podemos llevar a tu mamá? ¡Muy inteligente tu mamá! ¡Hizo tu tarea! ¡Y también hizo la decoración para el árbol! ¡Sí, la hice muy buena, Lía! ¡Una nariz! ¡Una nariz! ¡Sí, lo he visto! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! Le falta, solamente, ¿sabes lo que le falta? La pitita para poder colgarlo del árbol. Nada más le falta eso. ¿O tiene la pitita? ¡Mis, no tengo más lana! ¡Ya, pero no importa! Después ya lo consiguen lana y le haces su pitita y lo cuelgas del árbol, ¿ya? ¡Muy bien! ¡También, bravo! Un aplauso para mi amiga Alejandra y mi amiga Lía, que están muy bonitos. Amiga Angelita, amiga Angelita, ¿me escuchas? ¿Has preparado tu juguetito de material reciclado? Si no, para ya tomarles la foto. A ver, pónganse ahí, al lado de su muñequito, pónganlo así a su costadito para tomarles una foto. ¿Qué les parece? Ya, para que quede guardadito ahí. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué preciosuras han hecho, ah! Muy bonito. De costadito, de costadito para poderle verle la carita. O sea, levanta más tu muñequito Alejandra para poder verlo. ¡Ay! ¡Ay, está! ¡Ay, está muy bien! A la una, a las dos y a las tres. ¡Ay, está muy bien! Muchas gracias, corazoncitos. Voy a guardar la foto. ¡Uy, verdad! Yo no he guardado ni una foto de mis alumnos con sus experimentos. ¡Oh, horror! Voy a guardar. Ya, está saliendo en su carita. Tres añitos. ¡Uy, yo he tomado fotos y no he guardado las fotos de mis alumnos de cinco años que hemos hecho su experimento! ¿Qué celebramos en este mes? En el mes de noviembre, ¿recuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Qué tengo detrás mío? ¿Qué tengo ahí, hijos? ¿Qué les mandé a hacer? ¿Se acuerdan que armamos aquí nuestra pancarta que tenía que decorar nuestro lugar de estudio? ¿Por qué? ¿Qué estábamos celebrando? El cumpleaños de Miss Carol, estábamos celebrando los derechos. Muy bien. Estábamos celebrando los derechos. ¿De quién? ¿De los animales o de los niños? De los niños. Estábamos celebrando los derechos de los niños. Ya habíamos hecho el primer derecho, el derecho número uno, y el derecho número dos, ya lo habíamos hecho. Hoy vamos a hablar del derecho número tres y el derecho número cuatro. Quiero que miren la pantalla, hijas. A ver, miren la pantalla, por favor. ¿Por qué? Porque el tercer derecho es todos los niños tienen derecho a una nacionalidad. Miss Carol, ¿qué es eso? ¿Qué es la nacionalidad? Vamos a ver, miren. Miren ahí. Tenemos ahí a un niño, ¿no? Tenemos un niño. Dice, todos los niños tienen derecho a ser inscritos en el país donde nacen. Por ejemplo, Miss Carol, la mamá Nati, la mamá Jessica, Lía, este, Ella. Todos, todos hemos nacido ¿en qué país? ¿Saben ustedes cómo se llama nuestro país? ¿Se llama Japón o se llama Perú? Mami, ¿cuál es el otro país? Perú, Perú. Perú. Perú, entonces, todos nosotros que vivimos en el Perú, somos peruanos. Pero es necesario, miren, ahí están todos los niños que nacen en todo el mundo. Ahí está. Miren. Dice, todos desde que el momento en que nacen, tienen derecho a recibir una nacionalidad. Y como nosotros hemos nacido en el Perú, somos peruanos. Somos peruanos, ¿ya? Si yo te pregunto, Lía, ¿tú qué eres? ¿Peruana o eres chilena? ¿Tú qué me vas a responder, Lía? ¿Tú has nacido en el Perú? ¿Eres peruana o eres chilena? Perú. Sí. ¿Eres? Peruana. Peruana, pues. Todos, todos los que nacemos en el Perú. La Miss Carol, Alejandra, Ela, el papá, todos Carlitos, todos, todos, somos peruanos porque hemos nacido en el Perú. Pero nuestro derecho es que a nosotros nos puedan registrar como peruanos, ¿ya? El país, el país donde hemos nacido nos tiene que registrar, tenemos que registrarnos para poder ser llamados peruanos. Y Miss Carol, ¿dónde pasa eso? ¿Dónde me voy a registrar? Ah, ya, mira. Ahí viene, cada niño, según el país que nace, el que nace en Japón, lo llaman japonés. El que nace en Perú, ahí está la bandera, lo llaman peruano. Mira, Alejandra. Ahí está. El que nace en Estados Unidos, lo llaman estadounidense, ¿no? Ahora, ¿dónde me van a, dónde voy a tener yo, dónde voy a tener yo que registrarme para ser llamada peruana? Y para que me puedan dar un nombre en la RENIEC. Ya, miren, ahí está la RENIEC. Todos los niños tienen derecho. Ahí está, mira. Cuando tú naces, tu papá, tu mamá te ponen un nombre. Todos los niños tienen derecho a tener un nombre. ¿Para qué? Para que podamos ser registrados en el Perú como peruanos. Imagínate si no tuviésemos nombres, ¿cómo nos llamarían? ¿Cómo nos llamarían si no tuviésemos nombre? ¿Qué diría? Niña, niño de la vincha rosada. Ven, ven. A ver, ¿qué habla la niña de la vincha rosada? O yo diría, a ver, a ver, le toca a su turno que hable la niña que tiene las orejas de Minnie Mouse. Así le tendría que decir. O miren, ¿por qué la niña, la niña que está tomando biberón? Esa niña que está tomando biberón. Llámenla, llámenla. Así nos llamarían, ¿no? O la señora, la señora que está hablando con lentes. Por eso imagínense si no tuviésemos nombre. Por eso el derecho de todo niño es que tenga un nombre para poder ser identificado. ¿Y dónde vamos a guardar nuestro nombre? Miren. Acá está. Ay, ahorita aparece, ahorita aparece. Ahí, miren. Esta ficha que ustedes ven acá es nuestro DNI. Nuestro DNI. ¿Ya? A ver, yo le pedí a las mamitas que tengan su DNI a la mano. ¿Lo tendrán por ahí cerca a su DNI, chicas? A ver, ¿por qué? Porque en el DNI, en el DNI, se ha registrado nuestro nombre. ¿Ya? ¿Ya? En el DNI para que ninguna otra persona, para que nadie nos pueda confundir. Ahí tenemos nuestro DNI. ¿Ya? ¿Qué cosa va a ir en el DNI? Ahí vamos a esperar a nuestra amiga Alejandra. Creo que se iba a buscar su DNI. ¡Ay, está su DNI! ¡Ahí está el DNI! ¡Mira, yo estoy yo! ¡Ay, estás tú! ¡Muy bien! ¿Y qué hablas? A ver, mi amor, dime, Lía, ¿qué me dices? ¡Nací en Perú, mira! ¡Naciste en el Perú, muy bien! Y ahí está tu foto de bebita. ¿Escuchas? Sí, sí la escucho. Sí la escucho. Sí, ahí está tu foto de bebita. Muy bien. Y ahí en el DNI, sí te escucho, Angelita, te escucho. A ver, vamos a seguir compartiendo ya. Miren, en el DNI van a ir los apellidos. El apellido de nuestro papá, el apellido de nuestra mamá, y va a ir mi nombre. Acá arriba va el apellido de tu papá. Acá va el apellido de tu mamá. Acá abajo va tu nombre. Y acá abajo, Alul, de la última ficha, va el día que tú naciste. ¿Para qué? Porque así me escucha registrado en el Perú para poder ser llamada. Para que no te puedan confundir con ninguna otra persona. Entonces, todo niño que nace tiene derecho a tener su DNI. Y hay que cuidarlo. Y miren acá donde está la fotografía, donde está el niñito. Ahí va a ir tu fotografía cuando tú eras bebita, bebita, bebita. Porque cuando tú ni bien naces, como el Estado peruano sabe que tú tienes que ser registrada, inmediatamente te sacan tu DNI. Para que quedes ahí registrada como una peruanita más que has nacido. Muy bien, amor. Ahí también mi amiga Alejandra está aquí y nos enseña su DNI. Muy bien. El DNI de los niños es de este color. Pero el DNI de los adultos, del papá, de la mamá, es de color celestito. Ya es otro color. Es lo mismo, pero de otro color. Ya, corazones, y por si acaso, ahí si te pierdes, ahí también está tu dirección. Muy bien. Ay, qué bonito que tengas su DNI, niñas. Ahí están los nombres. Acá está la información de tu mamita y de tu papito también. Ahí en tu DNI, en la parte de atrás. Y acá, acá pone la huella digital, ¿no? La huella digital del papá será, ¿no? No me acuerdo muy bien. Ahí está, miren, el nombre de la mamá, del papá, la dirección. ¿Dónde queda la casa? Muy bien, corazones. Ahí se acaba esto. Muy bien, ahí tenemos nuestro primer derecho, que es el derecho a ser reconocido como peruano y a tener un nombre. Ya, vamos a ver el otro derecho. Vamos a ver. Son dos derechos que vamos a hablar el día de hoy. Todos los niños tienen derecho a tener un nombre, recuerden, a tener un nombre y una nacionalidad para ser llamados, para ser llamados por su nombre. Ningún niño se puede quedar sin nombre. La mamá no puede decir, ay, no, yo no le quiero poner nombre a mi hijita, que se quede así nada más. No puede ser eso posible. Todos tienen derecho. Ahora, el cuarto derecho. Ahora, el cuarto derecho, miren, es el derecho a la alimentación. Ahí está, miren, miren, ahí está. Derecho a la alimentación. La mamita, los niños tienen derecho a comer y a comer nutritivamente. Ningún niño se puede estar de hambre. Ningún niño, hijos, ningún niño puede pasar hambre. Todos los niños tienen derecho a estar bien alimentados. Ya, miren, ahí está, comiendo los niños. Qué rico, miren, todos los niños tienen derecho a alimentarse. También los niños tienen derecho a disfrutar de la buena salud y a recibir una atención adecuada. Cuando alguien está enfermito, el niño tiene que ser atendido. Por eso están las pozas, están los hospitales, para que los niños puedan recibir ayuda médica. Aparte de estar alimentados, tienen que ser gozar de sus vacunas. Acá lo que dicen, miren, miren lo que dice acá. Este derecho debe ser primerito, primerito. Ahora que estamos en pandemia, los papitos no deben descuidarse de la vacunación de sus niños y mucho menos de sus chequeos médicos. Siempre los papitos tenemos que ver para que nuestros hijitos estén sanitos, siempre llevarlos al doctor, ¿no? A ver, Lía, Alejandra, Angelita, cuando ustedes se han enfermado, ¿qué ha hecho la mamá? ¿Los ha dejado ahí que estén de dolor o los han llevado al doctor? No, no, llevaron al doctor. Te llegaron al doctor, ¿no? Y si el doctor te mandó un jarabe, ¿tu mamá te compró el jarabe y te dieron de tomar tu jarabe? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque es un derecho. Los niños tienen que ser atendidos y llevados al hospital cuando así lo requieran, para que siempre puedan estar sanitos y fuertes, ¿ya? Muy bien, ahí está nuestro derecho al ser atendidos. ¿A qué derecho será? A ver, díganme, ¿los papás tienen que darle comida de tarra a sus hijos o comida de alimentos? Comida saludable. ¿Qué tienen que darle los papás a sus hijos? ¿Comida chatarra o comida saludable? Alimentos saludables. Alimentos saludables. Sí te escucho, sí te escucho. Los papitas le tienen que dar alimentos saludables a sus hijos, ¿no? Pueden estar dándole, de vez en cuando, una hamburguesita, una pizza tal vez. Pero todos los días no, eso no es bien. A ver, vamos a cortar esto de acá y vamos a hacer nuestra hojita. Ahora sí. A ver, corazones. A ver, me queda ocho minutos. Uy, me... Mucho hemos hablado del día de hoy, mucho hemos hablado del día de hoy. Dice, tengo derecho a la alimentación. Entonces yo con mi plumón... Chicas, un favor, antes de comenzar a escribir, ¿qué les parece? Sí.